Este niño jugaba dentro de su casa pero accidentalmente rompe una maceta de su madre. Esta enfurecida le dice que si rompe la otra maceta será sentenciado a la pena máxima, la chancla. El niño aterrorizado va a su jardín a pensar qué hacer. De pronto aparece el bicho y comienza a influenciar al niño para que vuelva a jugar ahí diciéndole que si quiere ser pro como él, debe hacerlo. El niño convencido accede y regresa a esa zona. Se prepara para hacer trucos con el balón pero sabe que si falla le costará caro. Comienza a hacer trucos increíbles. El bicho le aplaude mientras grita si yuuu. El niño se confia y de repente manda el balón hacia la planta por error. El niño rompe el llanto. De pronto su madre aparece y lo lleva al centro de la ciudad. Les dice a los habitantes que observen bien pues esto le pasará al próximo que rompa sus macetas. Saca una chancla y comienza a apuntar. El niño ya había aceptado su destino por lo que no pone resistencia. La madre lanza la chancla a una velocidad increíble superando la barrera del sonido. Finalmente atraviesa al niño y este cae al suelo. Todos están impactados ante tal hazaña. Nadie más volvió a meterse con sus macetas.